¿Eres mío? El diablo está suelto ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué es lo que se pasa? Es lo mismo que en la orilla que nadar en el mar No es lo mismo que unirte en la realidad ¿Cuántas provocaciones tengo yo que aguantar? Dime por favor que el tiempo se te acabará Y no me asusten, no me pueda pasar Ten cuidado, el diablo anda suelto Mira, nena, me llevas vuestro lado Y sin poder me aguantar Ten cuidado, el diablo anda suelto Una vez está bien, pero no se está mal Ten cuidado, el diablo anda suelto Ya veremos, ya veremos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?